Hola, ¿qué tal? Helen, Gabi, amigos televidentes, muy buenos días. Efectivamente, desde hace tres meses los moradores se encuentran preocupados debido a la presencia de personas en situación de calle que hay en este sector. Yo quiero mostrarles a esta hora de la mañana cómo se encuentran dos personas que están en ese lugar. Justamente han hecho como un tipo de, una especie de vivienda, por decirlo así. Y pues, esa es la preocupación que tienen los moradores de acá de Chirillacu, del sur de la capital. Y por eso se han contactado con nosotros a nuestra línea de contacto para señalar cuáles son las preocupaciones que tiene Daniela. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. La preocupación principal es la seguridad de todos los moradores. Realmente no se puede transitar por esta calle ya que pasan consumiendo todo el día. Hacen este tipo de casas. Si bien es cierto, hace dos semanas ya le retiraron, pero ellos vuelven. La policía en este caso debería tener constantes controles, ya que es importante saber que es un barrio peligroso. Estamos observando que justamente ellos se han apropiado del espacio público, de la vereda, y a ustedes les da temor. A los niños del sector les da temor caminar justamente por aquí. Hay niños que van solos a la escuela y no pueden pasar por aquí. Los contenedores para nosotros no son factibles, ya que no se puede botar ahí la basura. Es imposible porque ellos están ahí y tiene miedo uno a represalias contra la gente de acá. Muchísimas gracias, Daniela. Vecina, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Ángela Padilla. Doña Ángela, cuéntenos un poco, por favor, la preocupación que tienen los moradores acá del sector de Chirillacu frente a la presencia de estas personas de situación de calle en el lugar. Lo que pasa es que sí tenemos bastante recelo porque son gente agresiva. Entonces, también, de paso, también los moradores que botan la basura ahí, entonces, ellos aprovechan para coger todo y eso deben también los moradores ver las cosas grandes y ir a botar en otro lado. Entonces, todo eso nos preocupa aquí. Además de este contenedor, ¿cuál es el otro que tienen acá? Porque si no pueden botarlo acá porque hay presencia de estas personas, ¿dónde tienen que ir? No, de aquí es arribísima mismo y para acá abajo, es más, para el sur. Pero entonces, ellos ya están apropiados de ahí y no se... Ya vino, ya vinieron, les llevaron todo en un carro. A la tarde vinieron, lavaron todito, pero enseguida regresan, regresan ahí. Listo, muchísimas gracias, vecino. Por acá vamos a hablar con otras vecinas. Vecina, ¿cuál es su nombre? Muy buenos días. Buenos días, Emperatriz. Muy bien, Emperatriz. Cuéntenos un poquito. Yo entiendo que ustedes han tenido un roce ya con estas personas que los tienen preocupados, ¿no? Y que piden la intervención de las autoridades acá. Así es, así es. Muchísimas gracias a Teleamazonas por preocuparse por nosotros. Verdaderamente es muy peligroso caminar por aquí. Nosotros no podemos llegar a botar la basura. A veces les reclamamos que se vayan de ahí, pero ellos nos tratan mal, nos insultan y se ponen a fumar la droga. Eso es de mis vecinos. Así que queremos su ayuda. Su ayuda y la ayuda de las autoridades. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las vecinas. Es el pedido que hacen los moradores justamente del sector de Chiriyacu, en el sur de la capital. Y de aquí hacemos un llamado a las autoridades del municipio de Quito, de la Policía Nacional del Distrito de Loyal Faro, del sur de la capital, que corresponde a este sector para que, por favor, ayuden a los vecinos de este sector y puedan retirar a las personas en situación de calle que se encuentran en este lugar, que se han apropiado del espacio público y que han atemorizado, pues como ya lo señalaban, han tenido algunos roces justamente con los vecinos. Hasta aquí la información. Regresamos en estudios. Muy buenos días. Buen día también para ti, Juan Miguel.